Politólogos y analistas opinan que el denominado Efecto Chito podría quitarle 30.000 votos a Ivette Bermea Vázquez, candidata del PAN a una diputación local en el próximo proceso electoral y esposa de Carlos García González. Dicen que la candidata del PAN por el Distrito 12 no es tan mala y que pudiera ser una muy buena campaña constitucional. Pero su peor debilidad y punto vulnerable es su esposo, mejor conocido como Chito, quien fuera el candidato del PAN en las pasadas elecciones y donde perdió frente a Mario López La Borrega la elección a presidente municipal. Este no gusta de una muy buena vibra sobre todo entre los estratos sociales más bajos, ya que lo consideran súper cremoso y súper fifí, por lo que dichas opiniones representan cerca del 80% del parón electoral que deberá decidir si vota por su esposa Ivette Bermea. Chito es actualmente secretario de Economía del Gabinete del Gobernador, quien por cierto, en el pasado proceso de huelgas en Matamoros, agarró partido a favor de la élite de sus amigos dueños de las maquinadoras y dio la espalda a los trabajadores. Habrá que ver de qué otros colaboradores se rodea Ivette en su campaña panista, si de gente nueva y joven que le atraiga votos y tengan deseos de trabajar, o de los mismos viejos y obsoletos vividores de la política culpables, de que Matamoros fuera uno de los pocos municipios donde no ganó en las urnas el hoy gobernador y donde se perdió la presidencia municipal ante Moreno. Por lo pronto estaremos atentos del Efecto Chico. Mi nombre es Araceli Salazar, esto es Inky Show.